Quiero darle la palabra a Catherine Greensby, ella es directora y representante de la UNESCO en México. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Yo realmente quizás voy a tomar un ángulo un poco distinto y también me esperaba un formato distinto. Yo les quiero compartir algunas reflexiones esta tarde vinculadas al tema del conocimiento y la memoria, la memoria del mundo. Y luego relacionar el conocimiento, la memoria del mundo con la digitalización o el proceso de digitalización de esta memoria que sabemos todos nosotros que no es más que todo el acervo documental de la humanidad y que forma parte del patrimonio cultural del mundo, del planeta. Quisiera comenzar diciéndoles que como naciones y como individuos, la memoria es una parte integral de nuestra existencia. Es aquello con que contamos en privado y en público para fijarnos o para asirnos en el espacio y especialmente en el tiempo. Somos lo que recordamos. Por eso construimos monumentos, hacemos museos, inscribimos códices y estelas y todo esto lo hacemos con el fin de preservar las identidades culturales y vincular nuestro pasado con nuestro presente y también para darle sentido y forma al futuro. Podríamos pensar que en esta época o en esta era nuestra postmoderna, vivimos cada vez más sin historia, que hemos perdido el arte de la memoria. Pero lo cierto es que más que una ausencia de historia, parece que hoy en día hay un exceso de historia. Las grandes narraciones no desaparecen, simplemente se están reconstruyendo a diario. Y donde se reconstruyen en los medios cotidianos, en las pantallas de nuestras computadoras, en las pantallas de nuestras tabletas, teléfonos celulares. Se crean también en las millones de entradas que se publican en las páginas de internet, los blogs y las redes sociales. Estos son documentos digitales que incrementan y se incrementan, incrementan el conocimiento, pero incrementan también a cada instante el acervo que la humanidad tiene de información y de conocimiento. Pero difícilmente este constante incremento desafía su corta expectativa de vida. Por eso la UNESCO trabaja en lo que llamamos nosotros una agenda digital que garantice que en el futuro todos y todas podamos acceder a los documentos relevantes producidos en la actualidad. De ahí que la protección, la preservación, la conservación del patrimonio documental es un elemento esencial y una obligación de todos nosotros. Quisiera ahora reflexionar sobre este tema de la memoria en las sociedades del conocimiento en las que nosotros estamos viviendo. La producción de la memoria de las personas, de las naciones y del mundo se inscribe en las dinámicas propias de nuestras sociedades del conocimiento. Y ya decíamos ahora en la rueda de prensa que para nosotros es importante hacer la distinción entre el conocimiento y la información. Y decíamos, no hablamos de sociedad de la información, porque más allá de los meros progresos tecnológicos a los que ya he referido anteriormente, el de sociedades en plural del conocimiento comprende dimensiones sociales, éticas y políticas muchísimo más vastas que la mera información que circula. Y también nos referimos a sociedades en plural con la intención de deliberadamente rechazar la unicidad del modelo único que no tiene suficientemente en cuenta esta diversidad cultural y lingüística, este mosaico de culturas, de lenguas y de entidades que forman las naciones del mundo. En todo caso, el auge de las tecnologías digitales ha introducido sin lugar a duda nuevos soportes de almacenamiento con capacidades que parecen potencialmente ilimitadas y que se caracterizan por una facilidad enorme de acceso sin precedentes. La información en línea disponible en internet, ya sea en forma de publicaciones electrónicas, producciones multimedia, sitios web, bancos de datos, tanto culturales como científicos, como artísticos, estos constituyen hoy en día las nuevas formas del saber. La memorización de estas formas del conocimiento es una de las tareas fundamentales que tenemos toda la humanidad en esto de la edificación de las sociedades del conocimiento. Quisiera terminar esta parte de mi reflexión diciéndoles que en el informe mundial de la UNESCO que se titula Hacia las sociedades del conocimiento, se afirma que nosotros, los seres humanos, hoy en día, cuanto más memoria poseemos, menos recuerdos tenemos. Es decir, nos tenemos que preguntar si la automatización de la memoria no trae consigo una disminución del esfuerzo individual de memorización. Y también nos deberíamos de preguntar si en las tecnologías de la información, si éstas no justifican el temor a que desaparezcan las tradiciones, los conocimientos teóricos y prácticos que constituían la cotidianidad, los modos de vida de toda la humanidad hace tan solo algunos decenios. Realmente el desafío es muy grande. Estamos frente al desafío de la digitalización de los conocimientos humanos. Y estos no se pueden entender como la eliminación de los conocimientos tradicionales. Realmente, por importante que sea el papel que está destinado a desempeñar la cultura de la innovación, las sociedades del conocimiento seguirán siendo sociedades de memoria y de transmisión del saber. Así que la digitalización es una técnica de transferencia y como tal está destinada a modificar la transmisión de la tradición en la medida en que afecta profundamente el funcionamiento de las instituciones culturales, educativas y científicas que son los centros tradicionales de la memorización. Yo dejaría este planteamiento entre la diferenciación entre información-conocimiento y entre el reto fundamental que tenemos todos para que estas sociedades del conocimiento realmente puedan ir acopiando, ir acumulando, ir dejando trazos y permitiéndole llegar a las generaciones futuras el conocimiento que hoy en día se está generando y el que hemos generado ancestralmente. Muchas gracias. Gracias.